Enamorado, perdido, yo vivo de ti con la esperanza De que me des un poquito de tu amor y me devuelvas tu confianza Perdí tu amor porque era en el mundo lo que más quería Por un error que ya he pagado con el alma mía Habrá sabido que en un día y tantas veces más busqué el olvido Y arrepentido después de haber llorado Hoy vuelvo convencido De que me muero, me muero sin ti Y es preciso intentar una vez más Que mis razones y mis explicaciones te aclaren la verdad Perdí tu amor, perdí tu amor Y tu amor que era en el mundo lo que más, lo que más quería Por un error que ya he pagado con el alma mía Habrá sabido que en un día y tantas veces más busqué el olvido Y no, y arrepentido después de haber llorado Y no, y arrepentido después de haber llorado Y no, y arrepentido después de haber llorado Que mis explicaciones te aclaren la verdad Oh, que mis razones y mis explicaciones te aclaren la verdad Oh, que mis razones y mis explicaciones te aclaren la verdad Muchas gracias Muchas gracias Muy amables